Las muertes violentas continúan imparables en el país. En Esmeraldas, un hombre fue asesinado cuando conducía su vehículo, mientras que en Guayaquil dos mujeres fueron baleadas. Diferentes sectores, la policía investiga estos crímenes. Una mujer fue asesinada con 15 disparos en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de Guayaquil. Dos sujetos en moto interceptaron a la víctima a pocos metros de su vivienda. La mujer asesinada fue identificada como María Mercedes Sánchez, de 38 años de edad, y registra antecedentes penales por microtráfico de droga. En Montesinaí, al noroeste de la urbe, otra fémina fue baleada por sicarios dentro de una casa situada en la cooperativa Trinidad de Dios. Según la policía, la mujer no vivía en ese sector y minutos antes del crimen estaba alivando con la dueña del inmueble. Esmeraldas es otra ciudad donde los sicariatos no cesan. Un hombre fue baleado mientras conducía su vehículo en el barrio San Martín de Porres. El acompañante del chofer se bajó rápidamente del automotor para no ser alcanzado por las balas. Finalmente, el carro terminó impactándose contra la pared de una casa. La policía investiga estos crímenes. Jorge Sely, Telerama Noticias.